Hola, ¿cómo están todos? Buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿dónde te encuentres? Te saluda Gerardo Vázquez, Ejecutivo Líder de Equipo para CN Flash Servicios. Y si tú estás viendo esta presentación del procedimiento para contratar el servicio de Flash Wi-Fi, es porque seguramente ya eres parte del equipo o alguno de nuestros socios te mostró el cómo llegar a este video para entender lo fácil que es la contratación del servicio Wi-Fi. Nuestro tercer servicio en ACN Flash es para México. Hoy por hoy en México te contamos con telefonía celular de prepago, con nuestra marca purta de lanza Flash Mobile. Contamos adicionalmente ya con el servicio de ADT, sistemas de monitoreo de alarma, como el segundo servicio. Y ahora el tercer servicio a partir de este pasado 20 de noviembre de 2019, que tenemos internet Wi-Fi inalámbrico de banda ancha. La verdad es que es un servicio que todos estábamos esperando y de súper calidad la oferta que estamos liberando. Derivado que todo esto viene en una nueva plataforma, una nueva red de antenas que está desplegando a nivel nacional, con la cual todo el país va a estar conectado. Esto lo está haciendo Altar Redes y nuestro socio estratégico para el servicio en México es RETEMEX, una de las empresas con las que estamos ahora trabajando nuestra oferta de servicio de internet. Así es que sin más vamos a arrancar y vamos a, perdón, vamos a avanzar. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Tienes que entrar a esta página que tú estás viendo en la parte de arriba, www.flashservicios.mx. Cuando llegues ahí, tú te vas, tienes dos opciones. Le das clic en servicios y te va a llevar justamente a esta parte que estás viendo en pantalla, donde te va a aparecer Flash Mobile, ADT y del lado derecho va a aparecer Flash Wi-Fi. Tienes que darle acceso, clic donde está el botón naranja, le vas a dar un clic ahí y te va a llevar a lo que es nuestro landing page con RETEMEX, ¿ok? Bueno, ahora ya que lleguemos, me pasé una, ahora que lleguemos directamente aquí, te va a pedir que validemos justamente lo que es la oferta que tenemos con RETEMEX, ¿ok? Entonces tenemos dos, una de $2.99 y $3.99 el pago mensual y la parte de la contratación del servicio. Hoy en noviembre de 2019, que estás viendo todo este video que se está grabando, tenemos una promoción con un descuento del 26%, de lo cual la suscripción te va a salir en $950 pesos el primer mes gratis con todo y envío hasta tu domicilio. Así es que hay que aprovechar este descuento. Ya no está vigente el del 50% de descuento y el primer mes gratis. Tenemos vigente ahorita la promoción del 26% de descuento de suscripción y tu primer mes gratuito. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? En la página te va a redirigir aquí y aquí es muy importante, tú que eres el brand leader que le vas a ayudar a tu cliente, que coloques tu número de brand leader, ¿ok? Es muy importante que no te equivoques porque no hay manera de corregirlo. Y si se lo vas a proporcionar para que tu cliente lo haga de manera personal, entonces que pásale este dato, tu número de brand leader y que lo verifique. Entonces, se captura, donde tú estás viendo aquí de lado izquierdo, dice verificación de brand leader, se ponen los números de brand leader, le damos validar y después te va a decir que si lo confirmas, te va a aparecer nuevamente el número. Si tú alcanzas a ver en pantalla, dice TID, ¿verdad? Entonces, le das clic ahí, va a aparecer nuevamente y lo único que tienen que hacer es, si está bien confirmar y si está mal, le ponen usar otro TID. Le dan confirmar y los va a llevar ahora a la pantalla de cobertura. Aquí tenemos que validar que hoy por hoy, nuestra oferta se liberó en 30 ciudades de México y 28 pueblos mágicos. Verifica el listado para que también tu cliente lo sepa y tú también. Pero bueno, vamos a pensar que estamos en la Ciudad de México, en León, en Querétaro, voy a traer a decir muchos de memoria, Puebla, Tijuana, etcétera. Bueno, vamos a validar su ubicación para estar cierto de que tenemos cobertura en esta zona donde tu cliente le vamos a otorgar este servicio. Entonces, le vas a dar clic donde dice consultar cobertura y ahí vamos a poner la dirección. Te van a pasar dos respuestas. Una que te va a decir, felicidades, tienes cobertura con Retemex en la dirección y te va a repetir la dirección que tú pusiste completita, tal cual, tiene que estar bien puesta, ¿verdad? Si es simple, listo. Si no tenemos cobertura, te va a aparecer una imagen como del lado derecho que dice sin cobertura, un pequeño dinosaurio y te pide que dejes tus datos para que tan pronto tengamos ya cobertura en tu ciudad, te lo hagamos llegar vía correo electrónico. Entonces, ya que ponemos esto, también es bien importante, déjeme mencionarlo, a la hora que valieras cobertura, se abre un mapa. Tiene ese mapa y tú puedes incluso acercar el mapa para tú colocar básicamente la flecha con la ubicación y que te aparezca el domicilio correcto. Es lo que yo estoy haciendo y lo recomiendo mucho que verifiquen perfectamente bien el domicilio. Listo. Ya que te dice que sí, entonces tú le dices que aceptas. Y te van a aparecer nuestros dos productos, el MiWiFi 5 y MiWiFi 10. La diferencia en los dos únicamente son los gigabytes que tienes incluidos. En el MiWiFi 5 tiene 60 gigabytes incluidos por 30 días y en MiWiFi 10 tiene 100 gigabytes incluidos en 30 días. La diferencia, el primero es de 2.99, MiWiFi 5 y MiWiFi 10 es de 3.99. Toda la velocidad es exactamente lo mismo. ¿Ok? Es muy importante. Y aquí le dices lo quiero, según el que tú hayas elegido. Tienes que colocar el mouse, ¿verdad? En donde está el punto verde o en la imagen, ya sea amarilla o azul, para que seleccione. Y le das un clic en la parte de abajo y dice lo quiero. Ahí te va a decir cuál es el costo de suscripción que tenemos hoy por hoy, que es de 995 pesos ya con el envío. Le das un clic ahí y entonces te va a llevar a esta siguiente página. Te comento que tenemos un extensor de señal. Si tu cliente busca amplificar más la señal de tu subdomicilio, puede adquirirlo. Este tiene un costo de 600 pesos. Si no, nada más su modem se queda así y le ponemos continuar. Ya que está ahí, te va a aparecer ahora los datos de tu cliente. Aquí tenemos que poner el tipo de persona. El tipo de persona va a ser persona física o persona moral. Lo selecciona. Abajo va su nombre completo. Y en la tercera línea, sus apellidos. En la cuarta línea va el correo electrónico. Es bien importante que tú lo anotes y que tu cliente lo anote, porque ahí es donde le va a llegar la información. Entonces, tiene que ser un correo con el cual, aparte, se va a estar registrando como cliente, ¿ok? Y después un número de teléfono celular a 10 dígitos para que también lo tenga ahí. Si requiere factura, le das un clic en la flechita. Aquí vemos la flecha del lado derecho. Te dice sí, sí. Y si hace sí, te va a abrir otro espacio en la parte de arriba, después del nombre, donde tienes que poner tu RFC completo. Si quieres no, se queda así y le das continuar. Listo. De aquí te va a llevar ahora los datos de envío. Si tú lo quieres recibir de manera normal, en tu domicilio y en el mismo domicilio, o lo quieres, una opción de envío mucho más rápida, ¿verdad? Cualquiera de las dos lo puedes poner. Y también si tú quieres recibirlo en otro domicilio que no sea el de contratación, tu oficina, quizá el de un familiar que está todo el día en casa, cuando tú le das un clic, donde dice recibir en otra dirección, y ahí vas a poner los datos del nuevo domicilio, perfectamente bien puesto, se va a validar y listo. Ahí es donde te van a hacer llegar tu monto. Por último, viene la forma de pago. Te va a aparecer la descripción, como estás viendo en pantalla. Viene el descuento, bueno, el monto, la suscripción, el descuento del primer mes gratis, el descuento de la suscripción y te da tu monto a pagar, que en este caso es de $995 pesos. Le dices clic donde dice pagar. Una vez que le haces clic en pagar, vas a seleccionar el tipo de pago. Tienes tres maneras. Tarjeta de crédito de débito. Dos, pago en alguna tienda. O tres, pagar en banco. Vamos a pasar que tú dices con tarjeta. Sencillo, se le pone esta tarjeta. Pone los 16 dígitos de la tarjeta bancaria, ya sea Visa, Mastercard o Carnet, ¿verdad? O American Express. Entonces, siguiente paso, vas a poner la fecha de expiración. El código CBB es muy importante. Aceptar. Aquí tiene un pequeño recuadro, una pequeña flechita azul. Bueno, ahí lo vamos a seleccionar. Hay que leer las condiciones. Yo siempre recomiendo que le dan todo, ¿verdad? Pero ya que termine, le dan acepto las condiciones. Y posteriormente le damos confirmar pago. Ya que terminaste la confirmación de pago, evidentemente queda hecho el cargo. Te va a llegar un correo electrónico con toda la información que te lo digo en la siguiente página. La siguiente manera es pagar en efectivo en cualquiera de las tiendas o que se tiene convenio. 7-Eleven, Circo Loca, Farmacia del Ahorro, Farmacia Benavides, Walmart, Bodega Horera, Sam's y Superama. Ok, bueno, ahí te va a llegar, igualmente le pones forma de pago, te va a llegar un correo electrónico. Cuando terminas el curso de pago, tú lo puedes imprimir. Y con ese te presentas el establecimiento, escanea en tu código de barras de la forma de pago, se le indica al cajero que se va a pagar una compra con el servicio de Paynet y listo. Se hace el pago, en este caso, de los $995 pesos o si ya no estamos en tiempo de descuento, te saldría en $1,298 pesos, ya incluido el primer mes que hoy lo seguimos teniendo gratis. Si no, tu primer mes gratis, $995 pesos, si esto lo contratas hasta el fin de mes. Ok, estamos hablando de noviembre de 2019. Listo, terminó. Guardas tu comprobante, o sea, te va a llegar todo esto por correo electrónico también. Ahí te va a dar la opción también para que hagas tu registro como cliente. Y la tercera es que tú hagas selecciones pagando en banco. Ok, entonces, ese mismo documento se imprime y tú tienes ahí varias opciones. Puedes hacer una transferencia por Spey a Bancomer. Y las demás son instrucciones vía clave CIE para presentarte en Banamex, Banorte, Bancomer o Santander. Mi recomendación es que lo hagan en Bancomer. Es mucho más fácil, ya que el cliente, en este caso Retemex, su cuenta principal es Bancomer y fluye mucho más rápido. Pero lo puedes hacer en cualquiera de los cuatro bancos, ya sea en las practicajas o directamente en Ventanilla. Y así queda este vecino. Mi recomendación también nos dice las instrucciones de pago, que aparte que lleve la leyenda que dice la instrucción, tú coloques tu nombre, ok, para que esté perfectamente hecho. Y listo, básicamente te va a aparecer así una confirmación que te va a estar llegando a tu correo electrónico de la confirmación de tu pago en los afiliados. Tú la puedes descargar, la puedes imprimir para ir a pagar, ¿verdad? Y te va a aparecer como esta, de esta manera del lado derecho, lo que es el formato de pago para transferencias. Como podrás ver, ya cuando te llegue, las transferencias, los datos bancarios vienen para Bancomer. Y pues prácticamente es así de sencillo. De 24 a 72 horas le llega a tu cliente o a ti mismo que lo estés contratando como brand leader o cliente con nosotros, te va a llegar tu módem. Para el proceso de instalación es súper sencillo. Básicamente, abre su paquete, lea, trae unas instrucciones, pero es sencillo. Lo vas a poner en el domicilio donde lo contrataste, en la ubicación donde lo quieres tener, lo conectas a la luz, esperas a que enciendan todos los botones y listo. Trae unos pasos a seguir de cómo accesar para el usuario y la contraseña y quedaste listo para empezar a utilizar Flash Wi-Fi de nuestra compañía. Fue un placer presentarte esta pequeña capacitación. Cualquier duda que tengas, acude directamente con tu brand leader que te está ofreciendo el servicio de Flash Wi-Fi. Tiene toda la información que tú vas a tener. Ah, y por último, los pagos mes a mes, es que bueno que me recordé, tú puedes efectuarlos de manera domiciliada. Tú puedes elegir que el pago se te haga de manera recurrente el cargo a tu tarjeta de débito o de crédito, y así hacerlo de una manera mucho más sencilla. Mi recomendación, tres días antes, tener dinero ya en tu cuenta para que no haya ningún impedimento en tu servicio. Otro tema importante a recordar es que tú tienes el servicio realmente ilimitado. Y si en alguna parte del mes te llegaras a acabar tus megas, tú seguirás con internet, lo único que va a cambiar es la velocidad. Ok, si tú quieres recuperar la velocidad, en ese momento tú puedes adquirir la extensión haciendo un pago de los diferentes planes que vamos a tener para días o un día, días o semanas, según sea el caso. Ok, y pues básicamente eso es todo. Muchísimas gracias. Sigue preparándote, sigue capacitándote, y recuerden que Flash Mobile eres tú y somos todos. Nos vemos amigos, muchísimas gracias, y los dejo terminando esta presentación con una recomendación. Recuerden que hay que ser felices, no dejen de ser felices, y algo de la felicidad es la libertad. Así que tú puedes elegir la libertad del servicio que gustes, pagarlo cuando quieras, donde quieras, y eso es maravilloso. Nuestro servicio de Flash Wi-Fi no tiene contratos forzosos, es muy importante, sin buro de crédito, sin instalaciones ni perforaciones en tu domicilio, que te tengan que estar esperando que va a llegar un instalador. Nada de eso. Te llegas, lo conectas, y listo. Si tú te quieres cambiar de domicilio, te mueves al siguiente domicilio, lo notificas a los teléfonos de RTMX, tu cambio de domicilio, y volverías a tener tu servicio. Si no notificas tu cambio de domicilio, tu modem no estaría funcionando. Y algo que también es importante, el SIM card que lleva tu modem, no lo puedes colocar en otro modem. Solamente va a funcionar en ese. Si tú lo pones en otro, se va a bloquear. Hasta que lo regreses al nuevo modem, al modem de Flash Wi-Fi, perdón, ahí va a volver a funcionar de manera correcta. Así es que, pues básicamente es todo de mi parte. Tenga un excelente mañana, tarde o noche, donde me estés viendo, y que Dios te bendiga. Hasta luego.